del Partido Revolucionario Moderno Luis Abinader Corona. Este partido anteriormente estuvo apoyando la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, sin embargo muchos de estos partidos que formaron parte de la alianza con el PLD, al día de hoy entonces han variado su camino, como por ejemplo la UDC, el Partido Socialista Verde, está también, ¿qué otro partido? El PAL. Entre partidos y movimientos, más de 17 partidos. Más de 20, entre partidos y movimientos, unos 20 estarían firmando o acordando su apoyo a la candidatura. Yo creo que un palo del Partido Revolucionario Moderno para la oposición, porque cuando tú puedes aglutinar esa cantidad de partidos que te pueden significar que un 8, un 10%, pero también está el partido Alianza País, que es un partido que te asegura un 1.5, un 2%, sin ningún inconveniente. Entonces, Luis Abinader está trillando el camino de mantenerse en el poder más allá del año 2024. Y cuando tú tienes un partido que pasa del 42%, el partido en las preferencias, y un candidato presidencial que pasa del 50%, tú unirte a ese grupo de organizaciones que también hacen un trabajo importante de dinamización, de buscar votos y eso, entonces el panorama pinta bastante interesante para el PRM de cara a los próximos dos procesos electorales del 2024. Ya no aguanto más, ya no aguanto más, César Sánchez. Después de la pausa, nosotros aquí vamos a hablar largo y tendido de lo que está pasando en la República de Haití con las bandas y quién está detrás de esta banda en términos económicos. Hay ritmo, Valdellaque. Es lo que tú traes. Después de la pausa, nosotros explicamos esto. Música Música